El Señor Nuestro Dios Exaltar al Señor Nuestro Dios Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es Exaltar al Señor Nuestro Dios Exaltar al Señor Nuestro Dios Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es Exaltar al Señor Nuestro Dios Exaltar al Señor Nuestro Dios Exaltar al Señor Nuestro Dios Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es Y postrar ante el estrado de sus pies Y postrar ante el estrado de sus pies Nuestro Dios Santo es De ser al menos Y postrar ante el estrado de sus pies